Padre te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto, siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué ese camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta, sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea, sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporánea, que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender, me consola saber que todo Todo va a estar bien, y fui de verdad ¿En qué orden del universo venció toda la ansiedad? Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien, todo va a estar bien.